Los famosos comediantes de televisión azteca llevan varias semanas sin aparecer en la pantalla chica, incluso se especula que está prohibido hablar de ellos en la televisora. Desde que los destrampados fueron detenidos por supuestamente golpear a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, dejaron de salir en la emisión matutina, de televisión azteca. No obstante, hasta este momento televisión azteca no ha querido emitir ninguna postura respecto al tema a pesar de que el público cuestionó a la televisora en múltiples ocasiones. Los destrampados volvieron a sus redes sociales tras una larga ausencia y mostraron a lo que se dedican en la actualidad. En las publicaciones de los destrampados a través de sus cuentas de Instagram y Twitter, se puede observar que los comediantes están dando funciones en el circo con su show y se presentan de miércoles a viernes, a las 20 horas, ubicado en Periférico y Eje 6, Iztapalapa. Sus seguidores aseguraron que están contentos de que los destrampados hayan regresado a los escenarios, aunque no sea en la pantalla chica. Hasta este momento no se sabe si el castigo de televisión azteca es un adiós definitivo, pero quedó claro que los destrampados no se dan por vencidos. Aquí te dejamos las imágenes que demuestran a lo que se dedican los comediantes. Con información de Notas e Instagram de los destrampados anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com.